¡Qué guay! Hoy toca tarde de videojuegos con uno al que seguro que habéis jugado todos. ¿Queréis ver cuál es? ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Ah! ¡Hola Max! ¡Hola Kira! ¿Habéis visto a Alex y a Lily? Habíamos quedado para echar unas partidas a un videojuego. Bueno, también podemos jugar con vosotros. ¿Os gusta el Sonic? ¡Es un videojuego muy divertido! ¡Ya veréis! Seguro que a vosotros también os encanta. ¿O preferís algún otro? Contádnoslo en los comentarios. Así veremos cuál es el favorito. ¡Atentos que empezamos! Primero hay que escoger un personaje. ¡Vamos a empezar por Tiki Max! ¡Veamos qué personaje te ha tocado! ¡Mola! ¡Este es muy fácil! ¡Seguro que la mayoría ya lo sabe! ¡Una buena pista es el color! ¡Cierra los ojos Max! ¡Que te vamos a teñir! ¡De azul! ¡Como el prota de nuestro videojuego! ¡Espero que hayamos acertado con el color! Además de teñirte, tenemos que hacer algo más con ese pelo. ¡Hay que darle más dinamismo y velocidad! ¡Así peinado en punta pareces un erizo! ¡Ya sabes el personaje! ¡Claro! ¡Es Sonic! ¡El erizo más rápido! ¡Se verá más claro cuando te pongamos sus guantes! ¡Y lo más importante! ¡Sus botas de super velocidad! ¡Las necesitarás para correr tanto como él! ¡Qué pasada! ¿Lo ves? ¡Ahora no hay duda! ¡Eres Sonic el erizo! ¡Venga, vamos a buscarte una compañera de partida! ¡Es tu turno, Kira! ¡Veamos qué personaje te ha tocado! ¡Claro! ¡Si antes nos tocó Sonic, ahora tenía que salir! ¡No lo digo! ¡A ver si lo adivináis! Lo primero, como siempre, es el color. ¡Cierra los ojos! ¡Exacto! ¡El color de nuestro personaje es el rosa! ¡Y como Sonic, también es un erizo! ¡Así que también te peinaremos en punta! ¡Pero con un poco más de melena! ¡Otra pista es que lleva este vestido rojo! ¡Lo ves! ¡Te queda genial! ¡Y viene con esta diadema a juego! ¡Perfecta! ¡Pero además es igual de veloz que el propio Sonic! ¡Así que necesitas unas buenas botas! ¿Estás cómoda? ¡Ya solo faltan tus guantes! ¡Estos sí son especiales! ¡Terminan en unos anillos dorados! ¡Claro! ¡Eres Sammy Rose, la compañera inseparable de Sonic! ¡Listos para derrotar al malvado Dr. Robotnik! ¡Hola, Lili! ¡Hola, Alex! ¡Hoy jugaremos a uno de vuestros videojuegos favoritos! ¡El Super Mario! Primero hay que seleccionar un personaje. ¡A ver! ¡Ya os disfrazamos una vez de Mario y Luigi! ¿Os acordáis? ¡Tengo el personaje perfecto para ti, Lili! ¿Vosotros a quién escogeríais? ¿A Lili o a Alex? ¿Y de qué personaje lo disfrazaríais? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Vamos a ver cuál te ha tocado a ti, Lili! ¡Hala! ¡Cómo mola! ¿Ya sabes cuál es, Lili? ¿No? ¡Seguro que nuestros amiguitos sí que lo saben! ¡Vamos a empezar por el vestido! ¡Ah, que es genial! Y es del color de nuestro personaje, el rosa. ¿Lo sabes ya? ¡A lo mejor estos guantes blancos te dan una pista! ¡Una princesa siempre tiene que llevar guantes! ¡Uy! ¡Se me ha escapado! ¡Seguro que ya sabes quién es! ¡Claro que sí! ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Te ponemos los pendientes de perlas! ¡Y para terminar! ¡Este broche a juego! ¿Será mágico? ¡Oh, pues no! ¡Pero todos ya sabéis quién es! ¡Es la princesa Peach! ¡Hala! ¡Toca el maquillaje! ¡Vamos a pintarte los labios! ¡De rosa claro! ¡Qué guapa estás, Lili! ¡Ahora toca alargar un poco esas pestañas! ¡Con cuidado! ¡Aguanta sin pestañear! ¡Ya está! ¡Han quedado perfectas! ¿Qué nos falta? ¡Claro! ¡La princesa tiene que llevar su corona! ¡Lili! ¡Yo te corono como princesa Peach! ¡Qué guay! ¡Al final sí que tenía magia este disfraz! ¡Venga, vamos a enseñárselo a Alex! ¡Hola Alex! ¿Te has puesto el disfraz de Mario? ¡Pero si era de Lili! ¡Genial! ¡Así podremos jugar de dos! ¡Listos a jugar! ¡Hola Max! ¡Hola Kira! ¿Habéis visto la ruleta? ¡Hoy os vamos a disfrazar de super mascotas! ¡Están todos vuestros superhéroes favoritos! ¡Tenemos al Capitán América, Superman, Wonder Woman y Batman! ¡Venga, vamos a jugar! ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestro superhéroe favorito? ¡Queremos que nos lo contéis en los comentarios! ¡Qué guay! ¡Ha salido Superman! ¡No te preocupes Kira, que para ti tenemos un disfraz de supergirl igual de chulo! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos a ver qué tenemos! ¡Mira Max! ¡Qué disfraz de superperro más chulo! ¡Te va a quedar genial! ¡Vamos a empezar por el mono! ¡Así, perfecto! ¡Y ahora estas botas a juego! ¡Sí, ya sé que es un poco raro, pero te queda muy bien! Y para acabar... ¡Cómo no! ¡Tu capa de superhéroe! ¡Para que surques los cielos! ¡Ey! ¡Espera! ¡Que me he dejado una cosa! ¿Y esto para qué será? ¡Qué pasada! ¡Son tus superpoderes! ¡Eres un auténtico superperro! ¿El disfraz de Kira también tendrá poderes? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos contigo, Kira! ¡Qué guay! Creo que tu disfraz tiene más complementos que el de Max. Empecemos por la ropa. Primero, el mono. ¿Lo ves? ¡El tuyo tiene falda! ¡Y ahora las botas! ¡Qué graciosa! ¡La gata con botas! ¡Y por último, tu supercapa! ¡Estás increíble, supergata! ¡Pero aún te faltan los complementos! ¡Ya verás qué chulo! Primero, la diadema. ¡Los brazaletes, que no se nos olviden! ¡Y el toque final! ¿Lista para verlo? ¡Tachán! ¡A que es una pasada! ¡Ya estáis listos para derrotar al malvado Rex Luthor y salvar la ciudad de Perrépolis! ¡Hola, Kira! ¡Hola, Max! ¿Dónde están Lily y Alex? ¡Claro! ¡Han ido a la playa! ¡Con este calor! ¡Seguro que vosotros también queréis ir y daros un chapuzón! ¿Qué te pasa, Kira? ¡Ah, ya! ¡Que a los gatos nos gusta mucho el agua! Bueno, eso tiene solución. ¿Y si os convertimos en los reyes de las profundidades marinas? ¡Vamos a disfrazaros de sirena y tritón! ¡Ya veo que os encanta la idea! ¿Y a vosotros? ¿A qué os gusta jugar en la playa? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Sí, Max! ¡Vamos con ello! Solo tenemos que cambiaros los collares... ...por estos otros collares mágicos. Para Kira, el de caracola. Y para Max, el de concha de Nautilus. ¡El misterioso animal de las profundidades! Y ahora, os coronamos... ...como rey... ...y reina. ¡Vualá! ¡Preparaos! ¡Que viene la magia! ¡Mirad! ¡Os habéis transformado! ¡Os ha salido la cola! Kira, Max, os habéis convertido en sirena y tritón. ¡Qué chuli! Ahora ya podéis respirar debajo del agua y nadar tan rápido como un pez. Y hemos viajado hasta las profundidades del mar. A ver cómo encontramos la playa donde están Alex y Lily. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Un tiburón! ¡No tengáis miedo! ¡Es Baby Shark! ¿Lo veis? ¡Es Baby Shark! ¡Y vosotros sois Baby Pets! ¡Baby Shark! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Baby Pets! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡A lo mejor él puede ayudarnos a encontrar a Alex y a Lily! ¡Mirad! ¡Creo que sabe dónde está la playa! ¡Rápido! ¡Seguidle o le perderéis de vista! ¡Venga! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Gracias!